en Contexto.com Las cuatro víctimas mortales de los sicarios en el municipio del Carmen de Bolívar responden a los nombres de Jorge García Barrios, de 37 años, David Ronaldo Montes Parra, de 27 años, Farid Leonardo Luna Sierra, de 17 años, y Jesús David Benítez Pineda, también de 17 años, quienes se encontraban en un estadero del municipio del Carmen de Bolívar cuando varios pistoleros dispararon contra sus humanidades. Hemos trabajado durante muchos años para que Bolívar siga siendo un territorio de paz, pero hoy la tristeza embarga a nuestro pueblo con hechos violentos. No vamos a permitir que el miedo y la muerte acechen a nuestros ciudadanos. A esta hora el municipio del Carmen de Bolívar es escenario de un consejo extraordinario de seguridad, presidido por el ministro de la Defensa Nacional, Carlos Jólez Trujillo, y el gobernador de Bolívar, Vicente Bleyl Escaro. Estaremos en el Carmen de Bolívar, con la gente, con los altos mandos militares, y el ministro de Defensa, con respuestas y acciones que permitan contener, capturar y judicializar a quienes se han visto involucrados en estos hechos violentos. En la agenda, se espera que también se definan estrategias para garantizar la seguridad de los habitantes de los municipios del sur del departamento de Bolívar, también afectados por una masacre en las últimas horas, ocurrida en un corregimiento del municipio de Cimití.